Hoy Portavoz Inclusivo va al encuentro de un joven músico autodidacta que viene viajando desde la isla Cahuache en la comuna de Quinchao, lugar donde año a año se celebra la fiesta religiosa más grande en la isla grande de Chiloé. Conoceremos a Enrique Millán Unquén, un chico que terminó sus estudios básicos en la isla y de ahí su enseñanza media en la ciudad de Achao. Él nos cuenta que fue difícil esa etapa de su vida en la ciudad los primeros años, pero da gracias a la gente que le entregó ese apoyo, especialmente a los profesores. De esta manera, su discapacidad visual no ha sido impedimento para crecer en la sociedad chilota. El apoyo de los profesores fue súper importante de convencer a mi papá y a mi mamá de que yo tenía que estudiar para poder desarrollarme en realidad lo que me gustaba. Y también ayudaron mucho ellos mismos, los profesores, a potenciar la línea de la música, como que después ya cuando entré al colegio, siempre yo desde niño tuve la intención y cuando entré al colegio se me dio la oportunidad de tocar. Hoy Enrique Millán Unquén es uno de los mejores músicos en la acordeón. Ha recorrido varios escenarios del país y sigue recibiendo invitaciones de distintas partes para seguir entregando su arte con las melodías de vals, cuecas y canciones de su tierra. Actualmente Enrique tiene la posibilidad de poder enseñar en algunos colegios en Chiloé a los pequeños del sector rural su arte tocar acordeón. Música autodidacta, que bueno, últimamente con algunos pequeños cursos de música, pero todo lo aprendí en la isla, tocando en primera instancia música folclórica, ranchera mexicana. En el folclor hay un grupo en la escuela que se ha mantenido por 35 años, de generación en generación, que se llama Los Veleros de Caguach, y yo me formé en ese grupo folclórico y esa es la escuela del folclor que tengo hoy en día. Música 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 ¡Gracias!